Los precios de materiales ferrosos y no ferrosos aumentaron significativamente de 2.50 la libra a 3 córdobas. Hay otros que mantienen su precio, expresó David Narváez de la Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje. En el caso del aluminio, normalmente a esta gente siempre el intermediario le compra menos. Por ejemplo, la lata de aluminio, que es la gaseosa, que es la cerveza, normalmente anda como por 24 córdobas a la libra. A ellos se les llevan pagando a 15 córdobas a la libra. Entonces, en el caso del cartón, se mantienen los precios, 60 córdobas al quintal. En el caso del papel impreso, ese sí ha mantenido un precio que anda a 4 córdobas a la libra. Ya en el caso del papel mixto, papel revuelto, anda por 2.50. Narváez destacó que trabajan para lograr los mismos precios de meses pasados. Todavía te puedo hablar de que unos seis meses atrás, aquí se estaba pagando a 520 córdobas al quintal. No es lo mismo, seis meses atrás, 520, a que ahora tengas una atención de 3 córdobas. Son 220 córdobas, es significativo. Sin embargo, se está trabajando para que estos precios, en vez de que vengan hacia abajo, puedan buscar su nivel que tenían seis meses atrás. Lo que realmente aspiramos desde la organización del gremio reciclador, es de que los precios aumenten, ¿por qué? Por la misma situación económica que afrentan las familias recicladoras de base. Noticias 12, Darlene Tellez.